Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy tenemos una categoría un tanto distinta a la que hemos hecho en otros videos. Y es que a partir de hoy abrimos una nueva clasificación de videos donde vamos a hablar y a conocer la vida de asesinos seriales. Te invito también a que te suscribas si aún no lo has hecho y a que nos sigas en nuestras redes sociales. En octubre del 2018 la policía detuvo en Ecatepec a una pareja. Al momento del arresto la pareja manejaba un carrito de bebé. Cuando las autoridades, temiendo lo peor, revisaron el carrito, se dieron cuenta que la pareja transportaba nada más y nada menos que restos humanos. Para conocer toda la historia sobre los monstruos de Ecatepec, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Juan Carlos y Patricia se conocieron en el 2008 en el bar donde ésta trabajaba. A pesar de que Juan Carlos mostraba evidentes signos de ser una persona antisocial, formalizaron una relación y se mudaron a Ecatepec. Allí tuvieron sus hijos y subsistían vendiendo diferentes tipos de mercancía. Sus vecinos dicen que no era raro verlos pasar por la calle cargando bolsas negras. Se ponían aquí a vender elotes y en una ocasión nada más les llegué a comprar. Pero la pareja guardaba un macabro secreto. Para finales del 2018, la Fiscalía del Estado de México tenía los ojos puestos sobre Ecatepec. Esto debido a que en ese mismo año desaparecieron tres mujeres en el área, Arlette, Nancy y Evelyn, en periodos relativamente cortos de tiempo, abril, julio y septiembre. Esto hizo a que las autoridades investigaran más a fondo para saber qué podía estar pasando. Y cuando rastrearon las llamadas de los celulares de las desaparecidas, se dieron cuenta que la señal desaparecía en el mismo lugar. En la 530 de la calle Playa Tijuana en la colonia Jardines de Morelos. Es decir, en la casa de Juan Carlos y Patricia. La última víctima conocida de la pareja fue Nancy Noemí Huitrón, de 28 años de edad, que desapareció con su bebé recién nacida de dos meses, el 6 de septiembre del 2018. La familia de Nancy se dio cuenta de que algo muy malo debía estar pasando cuando Nancy dejó a sus otras dos hijas en la escuela, pero no regresó a la tarde a buscarlas. Es allí entonces cuando acuden a las autoridades quienes no los trataron con la urgencia que ameritaba la situación. De hecho, la familia de Nancy le pidió a la policía que por favor emitiera por lo menos la alerta de desaparición en el caso de la bebé. A lo que la policía les contestó que no era necesario porque la bebé no se encontraba en peligro eminente, pues había desaparecido con su madre. Lamentablemente, Nancy, Evelyn y Arlette corrieron la misma suerte. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados en la casa de Juan Carlos y Patricia, la misma casa donde la pareja criaba a sus hijos. El modus operandus que utilizaban era básicamente el mismo para la mayoría de sus víctimas. Patricia las convencía de ir hasta su casa a ver ropa, ya sea para venta o porque se las iba a regalar. E iban hasta allí engañadas donde luego Juan Carlos las sometía, abusaba de ellas y las mataba. No conformándose con esto, cortaban sus cuerpos en pedazos que muchas veces daban de comer a sus perros o comían ellos mismos. Y guardaban el resto en la nevera para poder deshacerse de los cuerpos poco a poco. De hecho, a unos 100 metros de la casa, en un terreno vacío, fue el lugar donde la policía encontró la primera evidencia de los crímenes. Puesto que allí se deshacían de los restos en bolsas negras y las escondían en los escombros. Porque era como una especie de basurero improvisado que había ahí en el vecindario. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. En el caso de la bebé de Nancy, Juan Carlos y Patricia se la vendieron por aproximadamente 750 dólares a otra pareja que también fue detenida por la policía. Afortunadamente, la bebé estaba sana y salva y fue devuelta a la familia de su madre. Inmediatamente se supo en México a la magnitud de los crímenes de los monstruos de Ecatepec. La gran pregunta era cómo dos padres de familia habían llegado a convertirse en semejantes criminales. En la declaración que hizo Juan Carlos a la policía y que se filtró el 10 de octubre del 2018 a las redes sociales. Este le cuenta un poco al psicólogo sobre su niñez y sobre los posibles traumas que lo llevaron a convertirse en esa persona malvada. Pues mi patrón, no quiero salir de esta, pero si salgo, yo una vez le digo a los patrones, voy a salir a las mujeres. Uno, porque a veces no me he dejado aquí. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues sí sigo teniendo necesidad toda. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Juan Carlos nació el 22 de junio de 1985 en Michoacán. Según él, creció en una familia, en un hogar, donde el maltrato era reiterado y constante. Hasta el punto de que su madre le obligaba a presenciar cuando mantenía relaciones con varios hombres. Contó, además, que cuando tenía 10 años, la mujer a la que su madre le pagaba para que lo cuidara, abusó de él. Y también dio un dato que es quizá el dato más relevante en toda su biografía. Que es que cuando tenía esa misma edad, cayó de un segundo piso, causándose una herida importante en la cabeza. A partir de ahí, cuenta él que empezó a pensar con más claridad y que se sentía más inteligente. Que podía darse cuenta de cosas que otros niños no. Y que adquirió una facilidad, una agilidad para resolver problemas, según él. Duró en observación un mes y a partir de ahí, él mismo admite que los pensamientos intrusivos empezaron a aparecer. Era lento de aprendizaje, pero después de que me caí en la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro o esta escalera, pero después de ese momento, perfeccioné la escuela. Pero realmente me daban cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. Y me da felicidad. Durante su adultez, se convierte en un individuo inestable que, aunque consigue empleo en diferentes funciones, como reciclador, camarero, no logra mantenerlos. Se alista también en el ejército, pero se da de baja de manera casi inmediata. Ya cuando es un adulto joven, Juan cuenta que tiene una importante desilusión amorosa con una mujer que se llama Mónica, que le rompe el corazón. El despecho hizo que el odio que tenía hacia el género femenino alcanzara su punto más alto. Y es a partir de aquí donde entonces decide empezar a cometer crímenes contra las mujeres. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a esa atención? ¿Tuvieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo era que yo no. ¿Pero no fuiste a esa atención médica? ¿Estuviste triste y llorando? ¿Te fueron momentos de angustia, venido? Me mató a mujer. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y yo creo que antes de esto, yo pretendía que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, yo no todavía lo dejo que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todas las familias de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a todos los hablaban. Me chingué a su hija y a su hija. Y con todo gusto y lo disfruté. Cuenta que su primer crimen lo comete cuando tiene 22 años y que a partir de ahí ni pudo ni quiso parar. Cuenta que inclusive la noche en la que conoció a Patricia, la que sería su esposa y cómplice en los crímenes, pensó inclusive que sería buena idea acabar con ella. Pero que se detuvo porque la consideró una mujer diferente, que lo hacía sentir bien, que lo trataba bien. Dijo que si quedara libre, seguiría matando mujeres. De acuerdo a psicólogos y psiquiatras, Juan Carlos tiene un trastorno de la personalidad y psicosis. Aparentemente también sufre de alucinaciones, al menos de tipo visual. Puesto que en la declaración aseguraba que veía constantemente un perro que nadie más podía ver. Y que lo incitaba a cometer crímenes. ¿Y siempre ha sido el perro igual? ¿Ha crecido? ¿Sigue siendo la misma figura? Es un perro con patrón. Pero no estoy loco, perdón. Yo lo veo. En lo próximo. Ahí está. Con don Silvio, donde yo trabajaba. Patrón, otra vez, voy a traer agüita para mi perrito. ¡Guay, perro, güey! No, 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 ni me diga eso porque en Chile ya estoy bien. Pasó un pinche perro y yo lo acabo de ver. No me molesta que me traten de decir güey, porque mi cabeza no da para eso. Yo vi a ese pinche perro negro. La doctora Fegi Ostrorsky dijo también que es muy probable que Juan Carlos sufra de psicopatía. Es decir, que sea un psicópata. En el caso de Patricia se tiene menos información, pero se ha llegado a la conclusión de que podría ser un individuo que tiene retraso mental o problemas de aprendizaje. Sin embargo, esto no fue un impedimento para ser cómplice y muchas veces ella misma planificar y llevar a cabo los crímenes. De hecho, en el momento de su arresto, Patricia tenía en su poder una lista donde tenía 17 nombres de mujeres que podían ser posibles víctimas. En la pareja se ven características compartidas con otras parejas de asesinos seriales, como los asesinos del páramo o los famosos Paul y Carla, también conocidos como el Ken y la Barbie del crimen. En ambas parejas se ve la misma metodología en la que la mujer convence, atrapa y engaña a las víctimas, mientras que el hombre es el victimario principal. La pareja solo dio datos precisos de 10 víctimas, aunque las autoridades consideran que la lista podría ascender hasta 20 mujeres víctimas de los crímenes de estos monstruos. Desde que empezó el proceso judicial de los monstruos de Ecatepec, han ido siendo condenados de manera reiterada por todos los hechos que se les han probado. Recientemente recibieron su novena condena, en esta ocasión vitalicia, por el crimen contra una niña de apenas 13 años que era su vecina en Ecatepec en el 2012. Este mismo año se filtró a la prensa una carta de Juan, quejándose sobre las condiciones en las que vive en la cárcel. El trato que recibe del psicólogo del penitenciario y la prohibición de las visitas conyugales. Hasta aquí toda la información que puedo ofrecer sobre los monstruos de Ecatepec. Voy a dejar un link en la caja de descripción para que puedan ver la declaración que se filtró a las redes de Juan Carlos en el 2018. Y quiero saber que me digas en los comentarios qué te ha parecido el perfil de estas dos personas. ¿Qué crees si ya conocías el caso? Y si conoces el caso de otros asesinos seriales en Latinoamérica que te gustaría ver en el canal, por favor déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima.